Aquí estamos de nuevo Perdón, el video anterior se volví a cortar Me le compasé simples Perdón si resultan un poco largos Pues perdón de la parte teórica, ¿no? Bueno, no sé Trato de que quede lo más claro posible Y yo creo que por eso me extiendo un poco Les doy una disculpa Si de ahora no se siente que es muy largo Pero sí quiero que quede lo más claro posible Bueno Continuando un poco la idea En este otro video Terminamos con pases simples Realmente sí terminé el video anterior No hubo nada que quedara por mencionar Y quedamos de que en esta ocasión Vamos a ver compases compuestos Solamente que antes de meterme con eso Tengo que ver un elemento teórico O más bien dos De una vez Para poder entender un poco más Los compases compuestos A estos elementos De los que hablo Es el puntillo Y ligadura Puntillo y ligadura Ok Son dos elementos Muy interesantes Por cierto Que vamos a ver Uno por uno Entonces me quedo primero Con el puntillo Con el puntillo Yo voy a tener Dos variaciones Igual voy a poner Como la planificación Puntillo El primero Se va a conocer Como puntillo de aumentación Lo que hace Es que aumenta El valor De la figura Vamos a ver Un poquito más adelante Y el otro Es el puntillo De disminución Son dos Un puntillo Va a aumentar valor Y el otro Va a quitar valor Como su nombre lo dice Vamos a Enfocarnos En este ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya me voy a negar No me voy a tener Puntillo de aumentación Ok Este puntillo Puntillo de aumentación O muy conocido Como únicamente puntillo Es una Es un punto Que se va a encontrar Delante De cualquier figura Rítmica Pues aquí es una Negra con puntillo Así se leería Negra con puntillo Bueno Bueno Voy a ponerlo Hacia abajo Mejor Negra con puntillo Blanca con puntillo Redonda Con puntillo Puede aparecer No sé No sé Corchera Con puntillo La plica puede Estar hacia arriba O hacia abajo Es irrelevante Realmente la plica Se me ocurrió Ponerlas todas Hacia abajo Pero así se vería Y este es el puntillo Así se van a encontrar Siempre al frente De la figura A la cual va a afectar Ahora ¿Cómo lo va a afectar? Estamos hablando De que es puntillo De aumentación Va a aumentar El valor ¿Cuánto va a aumentar? La mitad Quiere decir Que si la negra Vale un tiempo El puntillo Va a tomar La mitad Del 1 Esto me va a dar Un total De Tiempo y medio La negra Con puntillo Va a valer Tiempo y medio Vamos a ver Otra vez El puntillo Va a aumentar La mitad Del valor De la figura Si la figura Es negra El puntillo Va a tomar La mitad De la figura De negra La figura De negra Vale 1 El puntillo Tomaría El valor De un medio ¿De acuerdo? La sumatoria Esto quiere decir Que esta nota Va a ser Un poquito Más larga Que la negra Írónicamente Ahí está En el caso De la gráfica Con puntillo Es exactamente Lo mismo Ahora el puntillo Va a tomar La mitad Del valor De la blanca Si la blanca Vale 2 El puntillo Tomaría El valor De 1 ¿Estamos de acuerdo? La mitad De 2 es 1 Quiere decir Que la blanca Con puntillo Va a tener Una duración De 3 tiempos Igual aquí El puntillo Toma la mitad Del valor De la figura A la que está Afectando Quiere decir Que si la redonda Vale 4 tiempos El puntillo Va a tomar La mitad Del valor De 4 En este caso Sería 2 Y vamos a ver Que el puntillo La redonda Con puntillo Va a tener Un valor O va a tener Una duración De 600 Y lo vuelve A ocurre acá Corchea Vale 1 medio De tiempo El puntillo Va a tomar La mitad Del valor De la corchea O sea Hace la mitad De 1 medio Un poco de matemática La mitad De 1 medio Es 1 cuarto Esto quiere decir Que la corchea Con puntillo Va a tener Una duración De 3 cuartos De tiempo ¿Verdad? Ahí va Es lo que hace El puntillo De aumentación Va a aumentar La mitad Del valor De la fibra Sencillo Ahora Aparte De este puntillo Normal Tenemos Algo que se conoce Como doble puntillo Y supongo que Tal vez lo han llegado A ver El doble puntillo No es más que Dos puntitos Adelante En vez de uno Son dos Llega a ser poco común Pero si se llega A aplicar Entonces ¿Cómo funcionaría El doble puntillo? Vamos a ver Si el puntillo Si el puntillo normal Aumenta La mitad Del valor De la figura El doble puntillo Aumentaría La mitad Del valor Del primer puntillo Quiere decir Quiere decir Que en este caso La negra Con doble puntillo Voy a tomar Valor De la figura Uno Más El valor Del primer puntillo Que es la mitad De uno Un medio Más El valor Del segundo puntillo Que va a ser La mitad Del primer puntillo El primer puntillo Vale un medio La mitad De un medio Un cuarto Quiere decir Que la negra Con doble puntillo Va a durar Uno Más un medio Más un cuarto Eso sería Un tiempo Uno Tres Un entero Tres cuartos De tiempo Ahí está Muy cerca De los dos tiempos Pero Lo mismo ocurriría aquí El primer puntillo Aumenta La mitad Del valor De acá El segundo puntillo Aumentaría La mitad Del valor Del primer En este caso Tengo el valor De la blanca Dos Más El valor Del primer puntillo Más el valor Del segundo puntillo Que debería ser La mitad Del primero La mitad De uno Un medio Un medio Y esto es igual A tres Tiempos y medio Lo mismo Lo mismo aquí El valor de la figura En este caso es redonda El valor de la figura Primero Primero La mitad de dos Es uno En total La sumatoria Cuatro Dos ¿Ok? Y en unos siete Siete tiempos Ese está interesante Corchea Corchea La mitad De El primer Puntillo La mitad De un cuarto Es un octavo Aquí viene Lo interesante ¿Cuánto vale eso? Vamos a transformar Un poquito Aquí tengo un octavo Un cuarto Tiene dos octavos Un medio Tiene cuatro octavos Yo sumo Cuatro Sería Siete octavos De Tiffinim Es una aberración Casi casi ¿No? No es algo muy raro De Algo complicado De hacer Solito ¿No? Pero bueno Ya viene Unida a otras figuras ¿No? Para que sea un poco Más sencillo Pero que repite El doble puntillo Eso Es poco común Llega a aparecer Yo no he visto Esta figura Como tal Pero la pongo Como para seguir El proceso De Como Como funciona Pues ahí está Ahora Esto lo voy a hacer Como una pequeña nota También puede llegar A aparecer Un triple puntillo Wow Ese sí es Rarísimo Rarísimo Pero bueno Está en la parte teórica ¿No? Si yo pongo El triple puntillo Ya lo voy a poner aquí ¿No? Como ejemplo En la redonda Es más fácil Que todo lo demás Si yo pongo El triple puntillo Ese mismo efecto Tres puntillos Eso ya es casi Como forma teórica ¿No? Pero aplica igual El tercer puntillo Aplicaría La mitad del valor Del segundo En este caso Complemento Nada más Tengo muchos Timones en la mano Cuatro Figura Primer puntillo Dos Segundo Uno Tercero Al mismo principio Ya Pero si Esto es muy raro Demasiado raro Diría yo Lo más común Es el puntillo Normal Y el De vez en cuando El doble puntillo Ahora Podemos ver Que el puntillo Nos da valores Que de alguna Otra forma No podríamos Lograr Con las figuras sencillas Entonces Eso es algo Muy útil Que nos ayuda El puntillo A formar A formar Duraciones En el tiempo Que de alguna Otra manera No podríamos Hacer Ahí está Puntillo de aumentación Voy a borrar Ahí un poquito Más rápido Otro puntillo Puntillo De disminución A este puntillo De disminución Se le conoce Realmente Como staccato Staccato Así se le conoce Como staccato Pero Digamos De una forma Muy técnica Es puntillo De disminución Ahora Ahora el staccato Va a depender Mucho De la técnica De cada instrumento Cada instrumento Es que tiene Es una forma De hacer Este famoso staccato Pero vamos a ver El efecto Que tiene Digamos En la forma Teórica Ahora el staccato Es igual Es un puntillo Pero va a aparecer Ahora sobre la nota O debajo De la nota La plica También es independiente Yo puedo tener La plica De igual manera Es irrelevante En el caso En este caso Solamente rítmico De como colocar Pero el puntillo Va a estar Arriba Pero el staccato Va a estar Bueno el puntillo Disminución El staccato Va a aparecer Arriba O abajo De la figura De la nota Diferente al otro puntillo Que aparece En frente Entonces hay que Identificar Esos Esos lugares El puntillo Normal Aparece en frente El puntillo De disminución El staccato Aparece arriba O abajo Si tu encuentras Una figura Que tiene una cosa Así No está Ni abajo Ni arriba Ni el frente Es una mancha Tengan cuidado Con eso De acuerdo Exactamente arriba Exactamente abajo Exactamente enfrente Nada de cailadito Vamos a ver Tengo esto 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 Las mismas figuras Que tenía Pero ahora Con staccatos Seca el bumbón Como funciona El staccato Va a ser El mismo El mismo Efecto Del puntillo anterior Que la ley Inverta No lo mismo Pero diferente Si el puntillo Normal Aumentaba La mitad Del valor El staccato Lo que va a hacer Es que va a disminuir La mitad Del valor O sea Que la figura De negra Con staccato Es El valor De la figura Menos El valor Del staccato Que es la mitad De la figura Quiere decir Que yo Ejecutaría El ¿Cómo se va? La figura De negra De negra Con staccato Como si fuera Una corchea Del medio Pero repito No es lo mismo Que ejecutar Una corchea Normal A una negra Con staccato Dependiendo El instrumento Es la técnica De ejecución Ahí si Hay que tener Que hacer Es muy diferente Tocar Una corchea Normal A una Por ejemplo En este caso A una negra Con staccato Tiene que ver En la técnica Del instrumento Entonces Ahí pregunta Tu profesor ¿Cómo sería Ejecutar Una corchea Normal O Negras Con staccato Él ya te suele explicar En la técnica De tu instrumento Pero el principio Es este Va disminuyendo La mitad del valor En este caso Sería blanca Dos Menos El staccato Que vale La mitad De dos En este caso Uno La blanca Se ejecutaría Como si fuera Una negra Redonda Cuatro Menos El staccato Que va a tomar La mitad De cuatro Podemos ver Que Me da Como si fuera Una blanca Aquí también Un medio Menos Un cuarto Un medio De la corchea Un cuarto Del staccato Un cuarto De tiempo Entonces Es el staccato Que Bueno Es cuestión de entenderlo Y repito Tiene que ver Con la técnica Entonces ahí está Un puntillo normal Este Staccato Están los dos tipos De puntillo Vamos con la ligadura En las ligaduras También hay dos tipos Diferentes En este caso Solamente voy a tomar Uno La primera ligadura Ligadura de unión Es el Es Bueno Repito Hay dos ligaduras Voy a tomar solamente La primera Ligadura de unión Que es la que nos interesa Para avanzar los compases La otra La veremos después Ligadura de unión O prolongación Los dos No necesarios ¿Cómo funciona? Vamos a tener Cosas como estas Tengo dos figuras Unidas Unidas por una línea Curva Puedo tener Esto Como ejemplo Se me ocurre Así se van a ver Figuras ligadas Se conoce ¿Cómo funciona la ligadura? La ligadura de unión Lo que va a hacer Es que va a sumar valores La figura De negra Vale uno La ligadura Repito La ligadura de unión Va a funcionar Como una suma Viene siendo Como una variación Del puntillo Y La Blanca vale dos Quiere decir Que esta Esta figura Ligada La voy a tocar Con una variación De tres ¿Cómo funciona esto? Yo toco Yo toco aquí En la figura de negra Y no voy a despegar Voy a dejar La duración De tres tiempos Que es la suma De este Más este Quiere decir Por ejemplo Que yo tengo mi pulso Un Dos Tres Yo voy a No sé Si me ocurre Corto Corto Si yo no tuviera Ligadura Yo tuviera que separarlo ¿Estamos de acuerdo? Sería Por el momento Al momento de que estoy ligando Al momento de que estoy ligando Ya estoy sumando valores Ya se convierte en uno sol Entonces solamente ejecuto En la primera Y extiendo hasta acá Y me da esa duración Que es un equivalente a Blanca con puntilla Dependiendo del compás Aquí ya haremos ejercicio Un poquito adelante Yo voy Yo voy a saber Cuándo usaré Las ligaduras O cuándo usaré Los puntillos No se preocupen Iremos poco a poco Haciendo eso Lo que quiero Ahorita es que quede Claras de estas ideas Cuatro Redonda Más Uno y medio Aquí tengo Cinco tiempos y medio Aquí interesante Esta figura de cinco Y tiempos y medio De alguna otra forma Al menos con el puntillo No la podría hacer Ahí tenemos Esa es otra forma En que yo puedo Crear diferentes formas De tiempo Con puntillo Vimos Yo puedo poner solamente Un puntillo Que me daba El valor de seis Para formar Una figura de cinco Tiempos y medio Tendría que ligar Una redonda Con una blanca Con puntillo Cuatro Tengo más Tiempo y medio Cinco y medio Acá yo tengo Un medio Aquí Están separados Aquí les ejecuto De forma separada Pero aquí está La forma ligada Quiere decir Es que este Es que este Es que este Es Dependiendo De donde Está ubicada Esta Se le conoce Como síncopa Igual Lo veremos Un poquito Más adelante Pero ahí está Lo que importa Es que el Efecto De la ligadura De unión Es sumar Entonces Esos son Los elementos Puntillo 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 De aumentación O puntillo Únicamente Puntillo Disminución O staccato Que depende De la técnica Del instrumento Y la ligadura De unión Que sumar Valores Entonces Tanto el puntillo Como la ligadura Nos ayudan A crear Valores Que de alguna Otra forma No se podían hacer Y dependiendo De mi tipo De compás O del valor Que yo quiera Crear Voy a usar Uno O el otro Entonces Ahí está Ya después Ya podemos Con seguir Con los compases Compuestos Si alguna duda Comentarios Sugerencias Pues ya saben Mis comentarios Redes sociales Y cosas así Pues bueno Entonces Esto ha sido todo Nos vemos En la próxima Y Gracias.